Dicen que el hambre es cabrona, pero más el que la aguanta, y en la política pasa lo mismo, hay hambrientos de poder y otros más descarados del dinero. En Acatzingo, por ejemplo, todavía no toman protesta como el próximo gobierno municipal, y entre la planilla ya salió la manzana podrida, se llama Fernando Abad Gómez, fungirá como regidor, y ya está chingando en querer ganar más que el alcalde, porque según este ambicioso, los regidores trabajan más que el propio Edil. Ay, presidente Germán Coleote Jiménez, ¿no te diste cuenta que este Judas no viene a servir al pueblo, sino más bien a servirse de Acatzingo? Y es que como los huachicoleros ya no le dan dinero, quiere seguir ganando solo por calentar la silla. Tan grave es este cáncer político que ya convocó a sus demás compañeros para darle un golpe al primer regidor, condicionando su aumento de sueldo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Es lo que me pregunto. Si el presidente tiene que ejecutar todo lo que ustedes dicen, que trabajan más. Porque se va a ir a borrar la ocultadora, y la regidora de obras va. Porque era obra. Va a ir a ver una escuela, va a ir el regidor de educación, pero ¿quién siempre va? El presidente. Ok. Quería llegar a eso, porque por razonamiento lo digo. Por eso les quise decir, porque sí tiene, o sea, sí, consideremos que tiene que haber una diferencia, ¿sí? Porque sí tiene que trabajar más. El estambulador que trae es, ¿cuánto gana el presidente? Porque no, también está igual aquí en el presidente. Gana como el doble del presidente municipal, ¿eh? Así está. Y se lo aprobamos con los dos. El presidente principal, Abraham Martínez Jiménez, 35.915. ¿Cuánto iba? 35.915. Ahí es donde yo veo justo. Para mí, si el presidente municipal gana 40, es que los pequeños le ganan 30, 35. Supuestamente no.